Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo, el Espíritu de la Paz, que Él me ha dado, esté también con ustedes, ahora, a partir de ahora y para siempre. Gracias a Dios. Mire, preste atención, amiga y amigo, preste mucha atención. Todos nosotros oramos, todos nosotros hicimos nuestra parte. Pedimos, insistimos, clamamos a Dios para que Él nos dé un gobierno de acuerdo con los principios que cultivamos, que son los principios de la familia, sobre todo de Dios y también de la patria. Pero también incluimos en nuestro clamor que Dios hiciera su voluntad, y su voluntad fue hecha. Gracias a Dios. Gracias a Dios. En todo, dad gracias. Usted no perderá su paz a causa de la política. Usted no perderá su paz a causa de nada en este mundo, porque esta paz es permanente. Si mantenemos nuestra cabeza, nuestro espíritu, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de razonar de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, vea el texto que Dios nos dio. Él dijo así, allí en su palabra, a través del profeta Habacuc, Él dijo, Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto, fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque los campos no produzcan alimento, y aunque falten las ovejas del aprisco, y no haya vacas en los establos, aunque las elecciones, estas elecciones no hayan atendido nuestras aspiraciones, aunque el resultado no fue el que nosotros esperábamos, aunque nos hayamos decepcionado con el resultado. Con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. El Señor Dios es su fuerza. Él ha hecho mis pies como los de las siervas. Las siervas, las siervas que corren mucho, no son las siervas de servidor, no, es sierva el animal. Los pies de las siervas son brutales, brutalmente ligeros, y por las alturas me hace caminar. Entonces, con todo, daré gracias a Dios. Sea A, sea B, gracias a Dios. Que no sea hecha mi voluntad, sino tu voluntad. Y su voluntad fue hecha, y nosotros veremos eso con el transcurso del tiempo, porque Él sabe todas las cosas. Él sabe el pasado, el presente y el futuro. Entonces, cuando confiamos nuestra vida en sus manos, entonces no necesitamos preocuparnos, no necesitamos murmurar, lamentarnos, lloriquear, entristecernos o perder la paz. Porque Él, nuestro Señor, es nuestra bandera, es nuestra fuerza, nuestra esperanza. Es en Él que está mi esperanza. Esa es mi fe. Mi fe no está en el hombre. No está en el presidente A, B o C. Mi fe no está en las personas. Mi fe no está en mi familia. Mi fe no está en mi persona. Mi fe está en la palabra de Dios. Esa palabra se cumplirá, sea que las personas lo acepten o no, crean o no. Esa es mi fe. Esa es la fe que les hemos pasado, transmitido, enseñado a las personas. La fe que usa la inteligencia, la razón, la capacidad de razonar. Vea. Jesús curó a los diez leprosos. Nueve de los diez fueron curados, tuvieron fe para ser curados, pero no tuvieron la fe inteligente. Por lo tanto, recibieron la bendición y siguieron su camino. Pero el único que volvió, ese fue sabio. Ese fue allí para agradecer y reconocer la fuente de su salvación. Y recibió exactamente lo que querían. Jesús le dijo, ve, tu fe te salvó. Amiga y amigo, esa es la fe que tiene que monitorear la vida de cada uno de nosotros. No es la fe en fulano, mengano o sultano. No es la fe en la iglesia A, B o C. No es la fe en la religión A, B o C. Es la fe en la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios es Dios hablando. Y su palabra es la palabra de su honra. Entonces, su honra está allí escrita para quien quiera creer. Quien cree en la honra de Dios, cree en Él. Quien no cree, paciencia. Pero quien cree, es salvo. Quien no cree, como sucedió con los nueve leprosos. Fueron curados, tuvieron fe para ser curados, pero no tuvieron fe para continuar. Y nuestra fe inteligente dice, vuelve y agradecele a aquel que te dio vida. Y es en eso que usted tiene que pautar su vida. Quien salvó su alma, no fui yo ni la iglesia. Fue el Señor Jesucristo en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el espíritu de la fe, es el espíritu de la paz, es el espíritu de la vida, es el aliento de la vida. Es la esencia de Dios. Y cuando usted tiene esa esencia de Dios dentro de sí, entonces por todo usted da gracias. Todo, 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 aunque la higuera no dé frutos, aunque su marido no se haya convertido, o su mujer no se haya convertido, o sus padres o sus hijos, aunque su vida no esté de acuerdo con lo que a usted le gustaría, no importa. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted por todo da gracias. Esa es la realidad. Esa es la fe. O mejor dicho, esta es la fe que Jesús dijo y que su palabra confirma. Ve en esta fe y tu fe te va a salvar. Fue eso lo que Él dijo, en otras palabras, aquel leproso, ex-leproso, gracias a Dios. Amiga y amigo, no luche con nadie, no discuta con nadie, no entre en disputa con nadie. Dispute con el diablo usando su fe y usted va a vencer. Usted será salvo porque la fe nace de oír y practicar la palabra de Dios. ¿Está bien? Que Dios los bendiga a todos. Vamos adelante, vamos a mirar hacia adelante. No vamos a estar llorando por la leche derramada. No sirve estar llorando. Vamos hacia adelante porque Dios está con nosotros. Amén. Que Dios los bendiga y hasta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios.